Promoviendo el diálogo como la solución más efectiva de los conflictos, pero a la vez brindando herramientas jurídicas y psicológicas para la atención y prevención, el gobierno del Cesar se suma al Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy martes 25 de noviembre. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de este tema tan importante y que es la violencia contra la mujer. Es todo acto de violencia, que tenga una afectación física, sexual y psicológica, precisamente hasta económica. Precisamente esta psicológica es la que todas nos llaman la atención, todas son importantes y todas han afectado la vida de las mujeres de nuestro municipio. Pero precisamente la psicológica es esa afectación que incluye amenazas, que incluye esa falta de afecto, de cuidado, de dedicación, que lleva a que la mujer debilite su esencia, sus capacidades, sus habilidades, su alegría, su paz, su tranquilidad, su confianza, afectando toda esta área, haciendo de ella una mujer sin alegría, que no está dispuesta a dar, a cooperar y a cumplir su rol de esposa, de mamá, de hija, en las diferentes áreas de su vida laboral, también espiritual. Afecta de manera significativa definitivamente toda clase de violencia que ocurra contra la mujer, afecta de manera significativa en todos sus roles. Aunque desde que comenzó la emergencia sanitaria y posterior confinamiento por el COVID-19, los casos de violencia intrafamiliar han ido en aumento en el país. La administración departamental, a través de las Secretarías de Salud de la Mujer y Gestión Social, ha promulgado el respeto de principios y valores en los hogares para evitar que este flagelo se siga propagando en el departamento. En las horas de la tarde, acá en el municipio, se estará realizando un evento conmemorativo a esta fecha, donde se va a llevar al mensaje de sensibilización a toda la comunidad, donde se decida hablar, a denunciar, a buscar ayuda en esta área. En tal sentido, se habilitó la línea 125 que opera las 24 horas del día para la atención psicosocial y prevención de eventos de salud mental, contando con profesionales capacitados para orientar y activar las rutas de asistencia para quienes lo necesitan. Igualmente, se articulan las estrategias con la línea 155, implementada por el Gobierno Nacional, especialmente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es totalmente importante que en el interior de cada hogar, de cada familia, puedan fortalecer la comunicación para que ella sí se sienta segura de poder buscar ayuda, de poder hablar, de poder denunciar, de recordar su valía, lo importante que es, y así entonces manifestar, buscar esa ayuda profesional, esa ayuda ante las autoridades que requiere un caso de tanta importancia como esta es. Y el mensaje es que la familia pueda fortalecer el diálogo, la comunicación, propiciar espacios de calidad para que puedan expresar a cada uno de los miembros de la familia ese amor para con cada uno de ellos. De acuerdo con las estadísticas que maneja la Oficina de la Mujer en el Cesar, Concordia la Semana 45, es decir, hasta el 7 de noviembre, este año se han registrado 1,886 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1,421 fueron contra la mujer, siendo los municipios más afectados, Valledupar, Aguachica, San Alberto, El Paso y Curumaní. Las cifras revelan que en este periodo se presentaron 297 intentos de suicidios por parte de mujeres y 62 casos de autoeliminación en la población femenina, cifras preocupantes que conllevan a redoblar los esfuerzos para reducir y evitar que se sigan presentando estos hechos, siendo para el gobierno del Cesar una prioridad en el marco de las medidas de recuperación frente a la pandemia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.